El primer día de la fiesta, Nayoclán, nos invita a la birra, ¿no es? Estamos chingándonos la birra, ya son las 4 de la mañana Y la gente tan putiza, ahí está la pelloya también Vino la pelloya, ahí está al fondo Compañero, de la otra terraza, sírvele uno Ahí está, de la otra terraza, Pacheco, invítalos pues, wey, a la terraza ¿Cómo? Invítalos a la terraza, pues, del licor guay Aquí estamos en la inauguración de la terraza del licor guay Y compañeras de Kilo Galindo, con una birra aquí para organizar Ahí está, nos esperamos aquí Con mucho éxito que empezamos y así vamos a salir Es todo, y con éxito vamos a acabar Ahí está la terraza, es la gente que queda ahorita Ahí, 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 ahí es, Colima, ahí es, es que me borra este cotarreo Ahí está la gente que nos acompaña Está el ambiente ahorita en la plaza También está otro bloguero ¿Ustedes de dónde nos visita, amigo? De Guanato No es cierto, usted no es de Guanato ¿De dónde es usted? El Jucre, Jalisco, cabrón ¿Y cómo le dicen? Hay el 18, con la paleta de huevo Es el Chuca A ver, Chuca, un pasito, un pasito ¿Cómo se ve la lavanda? Échatelo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡No quiero bailar la Chuca! ¡Ah, la Chuca! ¡Ah, güey! Un saludo para el birriero Ya, ya, ya salió el birriero Ya también le dijimos Ahí están bailando ¿Para qué lado? ¿Cómo está el ambiente? Hasta Sabino está bailando ahora A ver, vamos a ver cómo están bailando De una vez Para que no haya cortes Para que vean que todo es en vivo A ver si nos permiten Grabarlos Luego la gente se agüita Aquí, aquí, aquí Aquí toma la foto Aquí, aquí, aquí Ahí voy, ahí voy, apache Ahí voy Ahí está bailando el vato Ahí va, ahí va, ahí va Se prendió Ahí está, ahí está Se prende, ahí va, ahí va Se le cayó ¡Échale, échale, échale! A ver, a ver, a ver Ya va a ventar el tiro A ver Dice que no, dice que no Ahí está la barrica Ahí está también Esto, esto, el ambiente de la fiesta ¡Ey, ey, 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 ey! Está, no quiere bailar Primer día de la fiesta en Ayotlán y la gente anda bien alegre Ahí está, primer día de la fiesta en Ayotlán, esa fue la primera grabación y ahora vamos a venir a ver cómo está el ambiente acá